¡Aquilas! 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 ¡Sol de la venta! ¡Usted va! ¡El campeón! ...vierte un hueco a este jugador que trata de desquitar su llegada a la América. Viene Abelaidas, viene Abelaidas, lógicamente buscando a Loco. El remate, Ochoa, la tiene, gol de River. Gol de River en el arranque. El rechazo de Ochoa le cae ahí. Archubi. Archubi que le pega como viene y el River está haciendo el gol apenas al arrancar el partido. Se mueve el more, el servicio, fuera de juego. ¡No! ¡Gol! ¡El América! Hacia el otro costado y en el centro aparece prácticamente solo. Mete un frentazo, alcanza a tocar, por supuesto Carrizo, pero no lo suficiente para desviar. Íñigo de Palomita encuentra el empate. Un golazo mete, pero golazo. Y tiene razón, ha fallado, pero va por todas. Viene Cabañas, el servicio, Medino. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Del América! Esqueda, cabezazo, abajo, a la derecha. El América está vivo, señores. Oye, qué rápido pesó en el partido Cabañas. Se corre por izquierda, recibe la pelota, se quita la marca y tira un centro justo a la aparición de Esqueda. Que se levanta y tira el espacio, tira el centro y Esqueda alcanza a picar la primer palo. No le puede llegar Carrizo el empate y la voltereta en muy pocos minutos. El que pierde la marca es Nasuti. Y el remate, excelente de Esqueda. El América gana dos goles. Cantando y con toda América. Aquí viene el gol de River. Apenas reacciona en un servicio largo. Y viene el cabezazo de Falcao. El partido se vuelve a empatar ahora. Estamos dos a dos, Falcao. En un cabezazo. Marcando mal el América allá atrás. ¿Cómo le cuesta el trabajo aéreo, el juego aéreo? Ahí está la pelota arriba. Y puede incluso que haya sido quizá un desvío de Diego Cervantes. Vamos a ver claramente si es Diego o es Falcao. Yo también la vi autogoles. Es Diego. Es Diego, es Diego Cervantes. El señor viene Germán Villa. Germán siempre pelea, siempre lucha. Dudo que se anime a pegarle directo. No es lo de él. Prefiere venir con una jugada. Seguramente tiene a Rojas por izquierda. Atención, eh. Ahí está Rojas. Rojas. Con un buen servicio. El remate. ¡Gol! Porque cómo se tira por ella. Él se tira a buscarla, la conecta y la mete en el ángulo. Es un golazo. Golazo, pero golazo, Gustavo, eh. Sí, qué golazo. Mira, Romano, muy inteligente. En la pelota parada le dice a Villa. Villa, allá está Rojas por izquierda. Tócasela. Se la toca, viene la jugada y después el cabezazo. Ha accidentalmente metido el balón en su puerta. Ahora buscan a Abreu. Sale Ochoa. Pésimo, aunque usted no lo crea, gol. Aunque usted no lo crea, gol. Sí, sí. Gol de Abreu. Salió mal Ochoa. Salió mal Ochoa. Cada centro es un peligro. Pregunto, ¿para qué cometes faltas? Pues sí, pero de acuerdo. ¿Para qué cometes faltas innecesarias? Pero también no es posible en esta ocasión. Tiene al More. Tiene al More. Prefiere a Cabañas. Cabañas de media vuelta. Golazo. Golazo de Cabañas. El América sigue vivo. Aunque usted no lo crea. Extraordinaria la manera. Mira la manera de recibir con parte externa en pierna derecha. Cómo gira y le mete un zapatazo cruzado. Gol de América. Qué gran partido. Extraordinario segundo tiempo. Qué partidazo. Muchos errores de acuerdo. Sí, pero qué partidazo. Y grandes emociones que no es fácil encontrarlas en un partido. Sí, y bueno.